Presente simple. ¿Cómo se forma el presente simple? No, eso es pasado. Present simple. Y ya está, eso es lo único que cambia. I walk. You walk. He, she, it, walks. We walk. You walk. They walk. They walk. I'm walking on sunshine. Esa canción no... Bien, bien. En negativa. I don't walk. El do es el auxiliar. You don't walk. He, she, it. Y aquí la S, que indica que es tercera persona, se pone en el do. Como termina en vocal, se pone es. Doesn't walk. Y el walk no lleva la S. Emesio, ¿vas a hacer algo o no? Es que no te veo escribiendo. We don't walk. You don't walk. You don't walk. They don't walk. ¿Ok? So far, so good. ¿Qué significa? So far, so good. So far, so good. Es fácil. Inventa. Hasta ahora, bien. Hasta ahora, bien. Significa. Significa. Tan lejos, tan bien. Tan lejos, tan bien. Hasta ahora, hasta donde hemos llegado en el camino, vamos bien. En interrogativa. Do I walk? Do you walk? Por favor, la pronunciación. Das. No es tan difícil. Das he walk? Do we walk? Do you walk? Do they walk? Do they walk? ¿Ok? So far, so good. Solo hay que ponerse a memorizar en la casa. Si no lo hacéis, pues no aprenderéis nunca. Gracias.